En últimas horas también se ha dado a conocer la renuncia del señor José Carlos Chávez Cuentas, él es viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, esto sí lo había anunciado de alguna manera el ministro Alex Contreras, de quien se creía hace algunos días después que había renunciado también a esta cartera ministerial. Como se recuerda, la presidenta Dina Boluarte se ha reunido con los economistas Luis Carranza y José Arista también, y en esta cita se habría planteado que uno de ellos podría asumir el Ministerio de Economía y Finanzas, pero al parecer esto no se ha dado con mayor efecto, finalmente no se ha concretado y bueno, Contreras de alguna manera se mantiene en el cargo. José Carlos Chávez Cuentas había asumido esta función desde diciembre del 2022 y en ese mismo mes que es en el que ingresó Alex Contreras también. El puesto no era una novedad para Chávez Cuentas, ya que lo había ocupado en el 2020 cuando la señora María Antonita Alba también tenía a su cargo esta cartera ministerial. Finalmente él ha decidido dar un paso al costado y esta información pues ya se ha hecho oficial. ¡Gracias!